5, 4, 3, 2. Que están trabajando aquí a marchas forzadas, 16 horas continuas todos los días, están ayudando a la reconstrucción de Cócomo, porque ellos viven aquí. Vamos a platicar con el jefe de ellos, con el supervisor, el dueño de la compañía, y aquí lo tenemos con nosotros, José Ochoa. José, ¿cómo estás? Muchas gracias por darnos esta oportunidad de platicar contigo. Ok, no, está bien. José, ¿cuándo ustedes se dieron cuenta que iban a tener mucho trabajo como lo están teniendo ahora? El domingo en la noche, cuando llegó toda la tormenta, dijimos ya, nosotros pensamos dejar de trabajar el mes, la semana que entra, ya para todo el año, y por ahorita vamos a tener que trabajar todo el invierno, todo el invierno. Estamos viendo a los muchachos que están trabajando aquí, estamos precisamente a un lado de ellos, ¿cuántos trabajadores tienes, José? Yo traigo 11 trabajadores, 11 trabajadores, y pues todo el día, todo el día, todo el día trabajamos, trabajamos. 16 horas al día, ¿no? 16 horas al día, lo que se necesita, yo salgo desde las 5 de la mañana a la casa y regreso hasta allá en la noche, ya noche, noche. ¿Qué es lo que están haciendo ellos ahorita? Ellos están poniendo, reemplazando el techo este aquí ahorita, porque pues la tormenta lo tumbó todo. Tuvimos que poner como 50 hojas de plywood, poner unos trusses para atrás, tumbar todo el techo y renovarlo, renovar todo nuevo. ¿Cuánto se tardan en hacer todo eso? Vimos del otro lado, antes de que empezáramos a platicar contigo, estábamos viendo del otro lado de este edificio, que se tardaron nada en repararlo. No, yo traigo, todos estos, es el grupo número uno de todo Cócomo, y en dos días sacamos todo este techo. Eso es tumbar, reemplazar la plywood, los trusses y todo, limpieza todo. José, ¿hay una diferencia entre reparar y reconstruir? O sea, estamos hablando aquí de destrucción de un tornado, es lo mismo que hacen ustedes aquí, que si fuera una reparación normal de una casa, ¿cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? Nosotros tumbamos techos, es lo que hacemos, hacemos techos, tumbamos la teja, ponemos para atrás la teja, eso es lo que hacemos normalmente todos los días. Esto es reconstruir, reemplazar la plywood, reemplazar los trusses, poner los gutters nuevos para atrás y poner shingos nuevos. Normalmente no tenemos que hacer todo eso, solamente tumbar la teja, empezar a poner shingos. Pero esto sí es diferente, es diferente a otros lugares, tenemos que, hay hoyos en las casas, poner dos por cuatro nuevos, todo eso nuevo. Para explicarle un poquito a la gente, seguramente hay algunas personas que no saben qué es el shingo, el shingo son los pedacitos que se usan para cubrar ahí. El shingo entero mide tres pies, 39 pulgadas por 13 pulgadas y una cora, eso es lo que tenemos que poner. ¿Qué es lo que hace que proteja el techo, la madera? De la lluvia, del agua y de la nieve, del hielo, de todo eso. ¿Cuántos trabajadores tienes en estos momentos trabajando aquí en esta construcción en particular? En esta son 10, los cargo aquí y de aquí nos vamos para otro trabajo. ¿Todo el día están trabajando aquí? Todo el día nos la pasamos trabajando. ¿Y en amplias zonas de Cócomo, en todas partes donde? En el west, en el east, aquí, en el norte, fuera de Cócomo también, también fuera de Cócomo también están muchos, muchos lugares destrozados. Ahora, José, hablando de la ciudad de Cócomo, ¿cuánto tiempo has vivido tú aquí? Llevo 23 años viviendo aquí, 23 años. Me comentaste que comenzaste tú trabajando, comenzaste trabajando en otras cosas y luego empezaste tu compañía. Platícame un poquito de eso. Yo llegué aquí empezando a piscar tomate. Llegué piscando tomate, del tomate me fui a, siempre, yo siempre quería hacer construcción. De ahí trabajé en una de las marraneras que le llaman la Tyson por una semana y dije no, no puedo, no puedo. De ahí ya construcción, construcción y luego empecé a hacer techos y mira donde andamos ahorita. ¿Cómo ves tú la ciudad en la que tú has vivido durante todos estos años destruida? Pues es triste mirarla así. Lo que está sufriendo la gente, la gente no tiene, mucha gente no tiene ropa, no tiene donde vivir. La gente, no hay hoteles, no hay cuartos de hoteles ahorita aquí, pero es triste mirar así. Pero ya pronto vas a ver, pronto nos lamentamos. ¿Están ustedes los hispanos ayudando a construir Coco? Oh sí, sí, sí. Somos como dos grupos de hispanos. Nosotros, como te digo, yo traigo el número uno. Y los americanos, contratistas americanos nos hablan todos los días, quieren que les ayudemos. Pero yo me encargo primero de nosotros y luego ya les ayudamos a ellos. La ciudad de Coco, como no hay muchos hispanos, es una población de alrededor de 57 mil habitantes. No hay muchos hispanos, pero aquí es un grupo que se ha hecho amigos, básicamente se conocen todos. Oh sí, nosotros somos como una familia, una familia, yo los considero a todos ellos como así. Muchos de ellos los trato como mis hijos, hacen algo malo, regaños, uno me habla, hey ven a que este le anda regando por acá y ahí voy a corregirlo también a él. Y nos juntamos los fines de semana, hacemos nuestra carnita, todo eso y así nos la pasamos nosotros. Platíqueme un poquito de todos ellos, a ver si te, bueno obviamente los conoces todos de nombre, dime quién es quién y qué es lo que están haciendo. Mira, este es Daniel Mesa, Daniel Mesa es el que manda a todo el grupo cuando no estoy yo aquí. Sí, Daniel Mesa es el que manda a todo el grupo. El homie, él es el filiador y que limpia aquí abajo, él limpia aquí abajo. Este es el Cholo, el Cholo es mi cuñado, ellos dos son mis cuñados y siempre andan ahí, siempre trabajando. El Goyo tiene tres años conmigo, aquel tiene 16 años conmigo trabajando, este tiene 10 años. Este es el Ronco, Jaime Razo, él también tiene 10 años trabajando conmigo. El otro es un americano que también trabaja conmigo muy seguido. Este es Luis, también tiene bastante conmigo. Aquel es Fernando, aquel tiene 30 años conmigo trabajando, 30 años. Y este es el Domínguez, este, este, este y este, los más rápidos de todo como aquí para poner chingos. Y pues todo, el Fernando, el Gamacho, este, aquí se la lleva muy bien con ellos. Pero pues esto es lo que hacen ellos. Si duras poquito aquí, miras que cierran todo esto, cierran todo esto como unos 20 minutos. Y no hay ningún otro grupo que aquí que sea así de igual, que sea igual. Muy bien, José, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo y ver lo que están haciendo ustedes aquí en Cócomo, ayudando a reconstruir después de los tornados. Muchísimas gracias. Ok. Gracias a ustedes por pensar en nosotros y un saludo para todos los de Durango. Así es. Bueno, gracias, gracias, José. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y vamos a recorrer otra parte, otra área de Cócomo, de la zona afectada, como les explicaba al principio del programa. Esta parte donde estamos nosotros no es de las, donde se han registrado los peores daños, pero quisimos mostrarle la cara diferente de los tornados. Entonces, vamos a hacer otra pausa comercial y vamos a mostrar otra área de Cócomo con más daños también por los tornados. Una pausa, regresamos. Gracias. Gracias.